Profecía de Ezequiel Ezequiel profetizando Al pueblo que estaba En cautividad Que estaba en la Babilonia Ezequiel También estaba allá Este profeta También estaba allá en Babilonia Sendo Allá también llevado Por el juicio de Dios Sobre la nación de Israel De Judá y de Israel El juicio de Dios Y estaba ese hombre Allá en Babilonia Y él Comenzó a recibir Dice la mando de Jehová Vindo sobre mí Él ya había también Profetizado Como Jeremías Que el juicio de Dios Iba venir Sobre Israel Sobre Judá Él sería llevado Cautivo Debido a A que está Dero La espalda Para Dios Ellos se volveron Contra Dios Ellos abandonaron A Dios Dero la espalda Para Dios Aleluya Aleluya E começaron A practicar Todo tipo De Idolatria Idolatria Principalmente Ellos fueron Llevados 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 Para Babilonia Principalmente Por causa Da Idolatria Volveros Idolatras Dios Dios Llegaba A decir Mire Mire Las demás Naciones Mire Las demás Naciones Que sirve A Dioses Ellos No han Cambiado Sus Falsos Dioses Ellos Sigue Adorando Sus Falsos Dioses Pero mi pueblo Ha dejado De me buscar De me adorar Mi pueblo Se ha vuelto A la espalda Para mi Hermanos Amado Y Dios Tuvo que llevar Este pueblo A vivir 70 Años Allá En la Babilonia Sabe Para que Principalmente Por que Para sacar Aquela Idolatria Para purificar Aquele Pueblo Para limpiar Aquele Pueblo Pero Mismo Asim Aqui Na Profecia De Ezequiel Aleluia Dios No Abandonó Aquele Pueblo Mismo Que Aquele Pueblo Caiu En Idolatria Caiu En Todo Tipo De Pecado Mas Dios Aún Seguió Trabajando Cuidando Dios Estaba Llevando Ellos Para Hacer Una Obra Para Hacer Una Restauración Y ahora Amados Hermanos Ezequiel Ezequiel O que Que Acontecer Con Nos Estaba Y El Próprio Ezequiel El Profeta Ezequiel Ele Se Preparó Todo Para Ser Sacerdote Mi Hermano Ele Ele Estudió Ele Se Preparó Para Ser Sacerdote Para Ministrar Em El Templo E Quando Estava Chegando Próximo Dele Já Ser Totalmente Separado Al Sacerdócio Para Estar Ministrando Ele Também É Levado Cautivo Para Babilônia Um Profeta E Também Sacerdote Que Ele Iba Ministrar Já Em Babilônia Pero Ele Não Parou De Profetizar De Reprender De Joltar Jeremias Estava Profetizando Allá Em Judá E Ezequiel Estava Profetizando Allá Em La Babilônia Mismo Aquele Pueblo Hermano Que Estava Sendo Castigado Pero Dios Não Dejou Eles Sem Um Profeta Para Hablar La Verda Para Eles Amém Hermano Sabado Dios Siempre Vai Tener Alguien Que Vai Predicar La Verdad Cuando Dice Gloria A Dios La Nación Estava Viviendo La Apostas Pero Dios Siempre Va Levantar Hombres Levanto Jeremias Levanto También Ezequiel Para Profetizar Para Entregar La Palabra Para El Pueblo De Dios La Boca De Dios Nunca Vais Cerrar La Boca De Dios Siempre Estar Abierta Dios Siempre Va A Hablar Dios Habla Hasta Mismo En Su Silencio Es Dios Hablando Cuando Dice Gloria A Dios Mismo Cuando Dios Se Calla Es Dios Hablando Algo Cuando Dice Gloria A Dios Y A Estava El Profeta Ezequiel En Babilonia Profetizando Para Aquel Pueblo Que Se Había Entregado A Idolatría Oh Gloria A Dios Y Hermanos Cuidado Cuidado Muchos Piensa Que La Idolatría Es Solo Los Santos Da Iglesia Católica Es Imagem De Ges Sim Es Idolatría Pero Cuidado Cuidado Tiene Muitos Idólatras Hasta Nos Púlpitos Hasta Nos Púlpitos Pastores Idólatras Obreiros Idólatras Pastor Me Explique Como Isso Pastor Sim Vou Te Tiene Montão De Gente Que Está Predicando Pero Ellos São Idólatra Idólatra Em Sustítulo Idólatra Em Si Mismo Yo Soy Yo Tengo Yo Soy Pastor Yo Soy Apóstol Yo Soy Isso Yo Soy Aquilo Estão Idolatrando A Si Mismo Son Idólatra E Nos Otros Não Podemos Ser Idólatra De Nos Otros Mismo Nos Otros Teremos Que Diminuir Siempre E Ele Cresce Cresce Está Dieno De Idólatras Líderes De Coro Idólatra Saque Um Líder De Coro Para Ver Ele Abandona Tudo Ele Deja Tudo Saque No Yo Yo Dios Me Colocou Aqui Idólatra Tu Está Adorando Tu Está Idolatrando Tu Cargo Mais Que A Dios Ai 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 Idólatra Yo Soy Pastor Vuestro Yo Soy Pastor De Perú Yo Soy Director Pero Nunca Puedo Idólatrar Esas Cosas Dios Tiene Que Ser Siempre O Primeiro O Primeiro Oh 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 Aleluya Cuidado Hermano Com Idolatria Idolatria Não É Só Você Se Doblar Delante De Um Dios Falso De Gesso Idolatria Pode Ser Tu Mismo Amando A Ti Mais Que A Dios Amando A Ti Mais Que A Dios Amando Tu Posicion Mais Que A Dios Amando Tu Vida Material Mais Que Dios No 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 Puede Usted Tener Nada En El Lugar De Dios Solamente Es Para Dios Y Nada Más Aleluya Músicos Idólatras Son 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 Tão Idólatras Que Se No Da Oportunidad Para Ele Cantar No Está Bien Me Voy De La Iglesia Está Idolatrado De Su Cantoria Está Idolatrado Se Idolatró Yo Me Voy Porque Me Quitaron La Iglesia Se Idolatró En Tu Posición De Dirigente No Mi Hermano No Piense Que Idolatría Solo O Se Doblar Delante De Una Image De Yeso Idolatría Puede Ser Cualquier Cosa Aquela Serpiente De Bronce Que Servió Para Bendición Después Servió Para Tropiezo Aquele Pueblo Comezó A Idolatrar Aquela Serpiente Que El Profeta Tuvo Que Poner Fuego Quita La Idolatría Meta Fuego Quita Todo Tipo De La Idolatría De Tu Corazón Sea Lo Que Sea Prenda Fuego Gloria Dios Si Es Tu Cargo Si Es Tu Posición Quita Esto Esta Idolatría Está Siendo Tropiezo En Lo Pior De Lo Pior Que Este Pueblo Se Fue Para Babilonia Fue Por Causa De La Idolatría Se Idolatraron Ellos Tenían Un Templo Allá Ellos Tenían Templo Pero Ya Que El Templo Ya No Era Más Para Adorar A Dios Era Para Adorar A Dios Que Ellos Querían Y Mi Hermano Mi Hermana Aquí Nosotros No Tenemos Que Colocar Ningún Otro Dios A No Ser Él El Criador Del Cielo De La Tierra Aquí No Es Gloria Para Mi No Es Gloria Para Ti Aquí Es Gloria Para Dios Oh Aleluya No Venimos Aquí Hermano Para Prestar Culto A Nosotros Mismos Idolatran En sus Emociones En sus Emociones O sea Idolatran Yo Solo Siento La Presencia De Dios Con Con Aquel Hermano Aleluya Como Eso Como Eso Hermano Yo Solo Siento La Presencia De Dios Con Aquel Hermano Y Con Los Demás No Cuidado 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 Mi Hermano El Diablo Nunca Va Llegar Como Diablo En tu Vida Ele Va Llegar Como Ángel De Luz Amén Cuidado Hermano Muchos Estoy Idolatrado Y Su En Sus Cargos Y Sus Posiciones En Sus En Sus Idólatra En El Dios Dinero Amén Cuidado Porque La Idolatría Trae Consecuencias Terrible En La Vida Espiritual Este Pueblo Fue Allá Para Babilonia Para Ser Purificado Allá Allá Dios Trató Con Ellos Cuando Dice Aleluya Entonces Hermanos Si Dios Está Permitiendo En Una Lucha Una Batalla Una Aprobación No 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 Arrepiéndate Y Vuelva Quinta Quinta Todos Los Dioses Extraño Dios Tiene Enriquecer Mas Haga 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 Voy Trabajar Y Voy Buscar A Dios Voy Trabajar Y Voy Buscar Ahora Tú Sido Latrón El Trabajo ¿Cuánto Trabajo? Cansado Y El Pastor Dijo Aún Que Tenga Que Tiene Que En Vigilia El Pastor Dijo Aún Que Tiene Que En El Lunes Del Pan Mas Estoy Cansado Ahí Voy Para Mi Casita Dios Sabe Dios Sabe Ahí Va Para Casita Duerme Y Otro Día Hay Cinco De La Mañana Está Ya En El Puestito De Trabajo 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 Ahí Te Viene El Pensamiento Pero Pero Tengo Santa Cena Mas Estoy Cansadito Dios Sabe Va Dormir Va Dormir Y Después Volta El Postito De Trabajo 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 Entonces Tu Dios Es El Trabajo Usted Está Esclavo Del Trabajo Puede Trabajar 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 Bíblico Pero Dejar Las Cosas De Dios Usted Tiene Que Hacer Ambas Cosas Trabajar Sin Dejar A Dios Como Primer Lugar De Tu Vida ¿Qué Está Entendiendo Diga Gloria a Dios No Puede Usted Hacer Nada Prioridad En Tu Vida Más Que A Dios El Trabajo Es Importante Pero Hay Personas Que Preferieron Dejar Un Tipo Trabajo Trabajo Porque Le Iba A Quitar Mucho Del Señor Entonces Ellos Prefieren No Voy Trabajar Pero También Tengo Que Adorar A Dios No Es Que Usted Tiene Escúchame Bien No Va No Va En El Extremo El Pastor Dijo Que Yo No Necesito Más Trabajar No Usted Tiene Que Trabajar Y También Tiene Que Tener Tiempo Para Servir A Dios Adorar A Dios Aleluya Gloria a Dios Intende Mi Hermano No Haga Nada En Tu Vida Una Idolatría Cualquier Cosa Que Usted Comienza A Colocar En Primero Lugar En Tu Vida Se Tornó Una Idolatría Un Objeto De Adoración Tu Prioridad Es Solo El Entretenimiento Usted Puede Tener Una Vida Saludable Pero Tiene Gente Hermano Tiene Gente Tiene Gente Hermano Quisiera Por Ejemplo Nosotros Nada Contra Usted Hacer Exercicio Físico No Tiene Problema Pero Yo Conozco Gente Hermano Que El Ejercicio Físico Es Como Un Dios Para Él Él Es Enferma Yo Tengo Que Para Academia No Puedo Yo Tengo Que Para Academia Yo Tengo Que Hacer Ejercicio Pero Usted No Se Esclavo De Nada Usted No Puede Ser Esclavo De Nada Si no Usted Está Se Idolatrando Usted Está En Pecado Usted No Puede Ser Esclavo De Nada Cuanto Dice Gloria A Dios Y Muchos Tipos De Idolatría Nosotros Podemos Praticar Y Y Esto El Pueblo De Israel Estaba Allá En Babilonia Estaban Secos Muertos Porque 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 Comezaron A Praticar La Idolatría Dios Ya No Era Más Lo Primeiro Para Ellos Amén Ya No Era Otras Cosas Otras Cosas Era Prioridad Ahora Ya No Era Más Prioridad Dios Pero Que Cosa Tremenda Dios Levanta El Profeta Ezequiel Para Profetizar Para Aquele Pueblo Mismo Que Ellos Estaban En Idolatría Dios Envía Sus Profetas Para Salvar Para Resgatar Para Restaurar A Sus Hijos Y El Espíritu De Jehová Me Puso En Medio Del Valle De Huesos Y Un Valle Lleno De Huesos Y Me Hizo Pasar Cerca De Ellos Por Todo El Rededor Y Aquí Que Era Muchísimo Sobre La Faz Del Campo Y Por Ciertos Secos En Gran Manera Y Me Dijo Hijo De Hombre Vivirán Estos Huesos Y Dijo Señor Jehová Tú Lo Sabes Aleluya Aquel Bache Lleno De Huesos Secos Y Dios Mandando El Profeta Camina Alrededor Mira Y Mira Y Mira Cómo Esta Situación Y Dios Pregunta Y El Profeta Responde Tú Lo Sabes Vivirán Estos Huesos Digo Señor Tú Lo Sabes Son Tus Hijos Son Tu Pueblo Tú Sabes Cómo Cuidarlo Tú Sabes Cómo Tratarlo Tú Sabes Cómo Hacer La Obra Con Ellos Aleluya Entonces Profetiza Sobre Esos Huesos Y Dile Hueso Seco Oí La Palabra De Jehová Aleluya Y el profeta comenzó a profetizar Y aquí cuando el profeta comenzó a entregar la palabra Y allí hubo un grande ruido Allí sobre aquellos huesos Y comenzó allí un Señor Unir aquellos huesos y tendones Allí sobre aquellos huesos Y colocó carne y cubierto de piel Aleluya Y pronto ya estaba aquellos huesos Allí restaurado Restaurado Aleluya Restauración Diga conmigo restauración Restauración siempre tiene que haber En nuestras vidas mi hermano Muchas veces nosotros Llegamos a estar como hueso seco Como un sepulcro Pero siempre Dios va a buscarnos Y soplar sobre nosotros Espíritu de vida Espíritu de vida Y digo Y digo Que aquellos huesos Allí Comenzó a restaurarse Y vio Que ellos estaban ahora ya Con un cuerpo humano perfecto Piel Todo Pierna Todo Pero Pero Estaba aún muerto Porque Porque no tenía Espíritu de vida Hermano No podemos ser creyente Verdadero Sin el Espíritu de Dios En nuestras vidas No hay manera Por más bonito Por más bonito que sea Por más bonito que estaba Aqueles cuerpos Allí Todo Con piel Con tendones Todo Pero Estaban sin vida Hasta que Dijo Y me dijo Y me dijo Profetiza El Espíritu Profetiza Hijo del hombre Y di al Espíritu Así ha dicho Jehová El Señor Espíritu Ven de los cuatro vientos Y sopla Sobre estos muertos Y Viverá Y profeticé Como me había mandado Y entró Espíritu En ellos Y vivieron Y estuvieron Sobre sus pies Un ejército Grande En extremo Hermanos Dios Queira Hacer de nosotros Hombres Mujeres Valiente Un ejército De soldado De Dios Usted fue llamado Para participar De este ejército De Dios Ser capacitado Por Dios Ser Aleluya Recibir Las armaduras De Dios Aleluya Usted fue llamado Para participar De este ejército De Dios Pero imposible Nosotros Ser parte De este ejército Ignorando Las cosas Del Espíritu Amén Usted Y yo Necesitamos Del soplo Divino Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Es Una promesa Una dádiva Y nosotros Tenemos Que Buscar Cuando Usted Deja Las cosas De Dios Ser prioridad Usted Comienza A se esvaziar Y yo Solamente Es aquí En la iglesia Con Dios Su leitura Bíblica Es solamente Aquí en la iglesia Que usted Tome La Biblia Entonces Tú estás Necesitando De un soplo De un soplo Del Espíritu De Dios Porque Tenemos Que adorar A Dios En todos Los momentos La Biblia La Biblia No es solamente Para ser Abierta Aquí En la iglesia Si usted Está abriendo Solamente La Biblia Aquí En la iglesia Usted Necesita Del soplo Del Espíritu Santo De Dios Aleluya Si usted Ora Solamente Cuando viene La iglesia Si usted Recuerda De Dios Solamente Cuando usted Viene La iglesia Usted Está Necesitando Del soplo Del Espíritu De Dios Si usted Adora A Dios Solamente Cuando viene La iglesia Usted Está Necesitando Del soplo Del Espíritu De Dios Usted Puede Adorar A Dios Allá En la casa Allá En el trabajo Allá En la calle A donde Sea Usted Tiene Que andar En Espíritu De adoración Cuanto Dice Gloria A Dios Aleluya Si usted Solamente Hace las Cosas De Dios Cuando Te pide Cuando Te manda No Entonces Usted Está Necesitando Del soplo Del Espíritu Santo De Dios Hay cosas Que Nadie Necesita Te mandar Nadie Necesita Te decir Testifique Hable De Jesús Anuncia El mundo No 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 Necesita El pastor Te mandar No Necesita El pastor Te escalar Para usted Ir Evangelizar No 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 Necesita Nadie Te mandar Si usted Está Sendo Movido Por el Espíritu Santo De Dios Por el Soplo De Dios Usted Ya sabe O que Tiene Que hacer Usted Ya sabe O que Tiene Que hacer Gloria A Dios 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 Nos llamó Para ser Un Grande Ejército Y Nosotros Tenemos Que Dar Continuidad Hoy Estaba Pregando El culto De las Siete De la Mañana La Última Orden De Jesús Para sus Disciplos Fue El Volviendo Al Padre Y Jesús Dando Orden Para ellos Para ellos Si Y predicar Evangelio A toda Criatura Y hermanos Nosotros Tenemos Una Orden Del Señor Y aquellos Que están Siendo Movido Por el Espíritu Santo De Dios Sabe Que ellos Necesita Textificar Para las Salma Para todas Las Personas Usted Tiene En tu Vida Una Responsabilidad Ahora De anunciar Al mundo Anunciar A Cristo Jesús Que Él Viene Pronto Aleluya Si Si usted Está Ahora Si usted Está Muerto Espiritualmente Las Almas Están Hindo Para el Infierno Y usted No Siente Compasión Millones De Almas Están Pereciendo Y usted No Siente Compasión Hermanos Como estaba Predicando Hoy Nuestros Hermanos En el Pasado Usted Sabía Hermanos Que Aquellos Hermanos En el Pasado Ellos Ardía En el Corazón De ellos Un deseo Tan grande De Hacer Misiones De ir Al mundo Para predicar A Cristo Que era El tiempo De los Esclavos Ellos Hermanos Si dejaba Ser vendido Como esclavo Únicamente Para ir Como esclavo Para ir A otras Naciones Para Textificar Del amor De Cristo Jesús ¿Se ya Imaginó Eso Hermano? ¿Se ya Imaginó Llegar A un lugar Y decir Ey Yo quiero Ser esclavo Yo quiero Ser esclavo Yo quiero Entrar En el Mercado De esclavo ¿Por qué? Porque Mi corazón Arde Para hablar De Cristo A todos Y a donde Yo voy A hablar Aleluya El soplo Del Espíritu De Dios Que hace esto Ahora Ahora Hermano Ahora Tenemos Tenemos Hermanos Muchos Medios Para testificar De Cristo Para evangelizar Y nosotros Estamos parados Estamos parados Usted está Testificando De Cristo Usted está Hablando De Cristo Usted está Llevando Personas A los pies De Cristo Si usted No está Haciendo Esto Cuidado Que usted Puede Estar En un Sepulcro Muerto Hueso Seco Necesita Del soplo Del Espíritu Santo De Dios En tu vida Aleluya Cuando Personas Eso Eso No es De uno No es De uno No Yo me Recuerdo Hermano Cuando Llegué En Cuba Nunca Tienes Ido En Cuba Hermano Y los Hermanos Allá Me Recibieron Hermano Parecía Que Yo Y ellos Hacía Tiempo Que Nos Conocía Ellos Allá Esperando Con abrazo Esperando Con beso Todo O que Esto Es La comunión Del Espíritu De Dios Que Nos Une Es El Soplo Del Espíritu Santo De Dios Y Porque Y porque Hermano Vamos Estar Dando Lugar Para las Contiendas Para las Murmuración Para las Ahí Para las Críticas Para Pelea Ahí Para Contienda El hermano No puede Ver la Hermana El otro No puede Ver el Otro Otro No puede Caminar Con el Otro Otro Habla mal Del Otro Esto Hermano Es Necesidad Del Soplo Del Espíritu Es Necesidad Hermano Y si Nosotros Estamos Viendo Un Hermano Sendo Bendecido Y usted No puede Hermano Quedar Triste O Sentir Envidia Porque el Hermano Está Sendo Bendecido No Usted Tiene Que Se Alegrar Porque Porque El Soplo Del Espíritu De Dios De Dios Hace Esto Aleluya Gloria A Dios Hermano Domingo Fue Domingo Es Domingo Domingo Hermano Yo prediqué Aquí Prediqué Aquí A las Días A las Días No A las Días Prediqué A las Días De la Mañana Y Hermano Me dio Una Gana Hermano De ir Allá A la Iglesia Mueve Para Ver Para Ver O Richie Predicar Imagina Yo Estaba Cansado Cansado Yo Yo Estaba Cansado Así Y Sentía Un Gozo Voy Allá Para Ver O Presbito Richie Predicar Y Alabar ¿Quién Hace Eso? El Espíritu Santo El Espíritu Santo Yo Estaba Cansado Amén Yo Estaba Cansado Yo Estaba Cansado El Pastor Adso Llega Habla Jefe Usted Está Muy Cansado No Predique A las Siete De La Mañana No Predique Deja Que Yo Predico En Tu Lugar Amén Entende Pero Hermano Si El Espíritu De Dios Se Mueve Nosotros No Es Para Te Llesajear No Pero Yo Fui Allá Para Escuchar Usted Predicar Y Cantar Yo Voy Allá Yo Voy Allá Y ¿Quién Va Ser Bendecido? Soy Yo Amén Soy Yo Porque Dios Va Estar Usando Hombre Y Estaba Allá Y El Rich Predicando Y Yo Allá Participando Gloria A Dios ¿Quién Hace Eso? El Espíritu Santo Amén Porque Dios Usa Quien Le Quiera Como Le Quiera Vamos Vamos Ser Movidos Por El Espíritu Por El Soplo De Dios Usted Usted No No Puede Se Mover Por Tu Carne Por Tus Emociones Ah No Yo Soy Director Yo Soy Responsable Nacional ¿Cómo Que Voy Allá En Oculto Con Presbito Rich Mi Obrero Mi Pastor Auxiliar ¿Qué Eso Cómo Que Voy Ficar Sentado Allá Junto Con Y Me Quede Con El Pueblo ¿No? Me Quede Con El Pueblo Sentadito Allá Con El Pueblo Allá No Yo Soy Muy Grande El Pueblo Va Quedar Así Mire Cómo Puede Este Allí Venir Aquí No El Espíritu Santo Nos Enseña Humildad Simplicidad Amén Humildad Simplicidad Y De tal Manera Hermano Que Todos Los Cuartos Viernes Nosotros Pastores Yo Quero Ver Todos Los Pastores Sentado Aquí Y Quien Va Estar Predicando Un Jovem Un Jovem Aplauden Al Señor Aleluya Gloria A Dios Nosotros Tenemos Que Aprender Del Espíritu De Dios Y No Sermos Adólatre De Nosotros Mismos Amén Tiene Gente Que Solo Participa Do Culto De Ele Solo Do Culto De Nada Nada más, amén Solo el culto de él, no va Para sentar, para escuchar Un otro pastor predicar Porque Él se cree El mayor de todos No hermano, usted está Usted está Hueso seco Sepulcro, usted necesita Ser soplado por el Espíritu Santo de Dios Aleluya Aleluya, aleluya Vamos Hermanos, cuidar Con la idolatría Do nuestro yo De usted estar apasionado por Si mismo Si autocompadeciendo de mi Uy, de mi, yo, yo Pare con esto Pare con esto De estar ahí, idolatrado en ti mismo Amén, pare Usted tiene que Adorar a tu Dios Y el centro De toda tu vida Es un salón El Dios Padre Hijo El Espíritu Santo Aleluya Gloria a Dios No deje nada No deje nada Tu posición Nada Nada Neste mundo Neste mundo La Biblia Hermano Si usted Quiera ser Mayor Usted tiene que ser El menor Amén Usted Quiera ser Mayor Usted tiene que ser El menor Entiende Jesús Jesús ¿Qué le hizo? Cuando él estaba ya para volver Terminar la misión Jesús agarró Hizo Lo que ningún discípulo Fue hacer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vacía Un embase aquí Vamos lá secretario Y arruma ahí un Un Matinaja Matinaja Vamos con matinaja Vamos con matinaja Vamos Vamos con matinaja Y que misión imposible ahora Una misión imposible Una misión imposible Hermanos El mayor Que pisó aquí en este mundo Fue Cristo Jesús Él Fue El mayor Y siempre será El mayor Y siempre debe ser El número uno De nuestras vidas Y nosotros tenemos que Praticar Todo lo que Él Enseñó Y nosotros Vivir Lo que Él Enseñó Amén Y usted No está aquí Para Simplemente Ser Un 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 Acalentador De silla De butaca La iglesia Usted está aquí Para ser Un discípulo De Cristo Con el Espíritu Santo Del Señor Nosotros Tenemos Hermanos Problema Con nosotros Mismo Que a veces Nosotros Piensan De nosotros Mal Amén Cuidado Como tú Piensas De ti Amén Tiene gente Tiene gente Que Piensa De si Dejando La vanidad La van gloria Llenar su corazón Amén Yo tengo Yo soy Todo mundo Tiene que Me aplaudir Y no es así No es así No es así Piensa Con entendimiento De si Mismo Aquí Estamos Para Servir Y ser Miembro Uno Del otro En el cuerpo De Cristo Para Ser Participante De este Grande Ejército De Dios Somos Somos Un ejército Un soldado De un ejército Cuando estamos Ocupando Nuestro lugar Que Dios Colocó Nosotros En su cuerpo Ahí si Usted va a ser Parte De este Grande Ejército De Dios Usted va A ser Un instrumento De Dios Para vencer Destruir El infierno Y acabar Con las obras Del diablo Sacar las almas De las tinieblas Las vidas Aleluya Usted Va a vencer Como un buen Soldado Del Señor Jesús Amén